¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos uno de los sedanes americanos más longevos de la actualidad y posiblemente el último gran cuatro puertas con motor V8 delantero y tracción trasera de Chrysler el día de hoy tenemos el Chrysler 300C después del renacimiento de los autos con nomenclatura 300 y una letra como lo fue el 300M en 1998 Chrysler presentó un concepto con el nombre 300MC en el año 2000 que presentaba un gran tourer convertible para cuatro pasajeros y aunque algunas de las líneas de ese diseño podría considerarse antecesores del 300C el concepto Nassau presentado pocos meses después tenía prácticamente definido el diseño final del próximo sedán de Chrysler a excepción de una parte trasera liftback en lugar de una parte de sedán digamos más conservadora aún así una versión concepto casi lista para producción se presentó en el 2003 para ser lanzado como modelo 2005 inicialmente los niveles de equipamiento eran 300 base con el motor V6 2.7 de 190 caballos de fuerza 300 Touring también con un V6 pero 3.5 de 250 caballos de fuerza 300 Limited con el mismo V6 3.5 y 300C como la versión más equipada y con el motor V8 5.7 Gemi de 340 caballos de fuerza poco después se presentó una versión SRT8 con otro V8 EMI ahora de 6.1 litros y 425 caballos de fuerza para el mercado mexicano el Chrysler 300C llegó a mediados del 2004 en la versión tope 300C aunque posteriormente se agregaron variantes 300 con el motor V6 3.5 y la SRT8 con el V8 6.1 como dato curioso en Europa y en otros mercados globales el 300 tuvo una carrocería Touring vagoneta que complementaba la gama del sedán pero que no se vendió en Norteamérica esto porque en este continente la versión Station Wagon de esta plataforma la representaba la Dodge Magnum esa primera iteración del 300C conocida como la plataforma LX estuvo disponible hasta el 2011 cuando la segunda generación denominada LD fue presentada en Estados Unidos y Canadá las versiones de este nuevo 300 eran Touring y Limited con un nuevo motor V6 3.6 Pentestar de 292 caballos de fuerza 300S con el V6 pero llegando a los 300 caballos de fuerza y 300C con el V8 5.7 que ahora erogaba 363 caballos de fuerza en 2012 regresó el 300 SRT8 con motor 6.4 de 470 caballos de fuerza y para México en 2011 solamente llegó en versiones 300 Limited con motor V6 de 292 caballos de fuerza asientos de piel, equipo eléctrico, sistema de infotenimiento, climatizador, 6 bolsas de aire y control de estabilidad el más equipado 300C V8 además de el motor más grande agregaba techo solar, rines más grandes y para el 2012 al igual que en otros mercados recibimos el 300 SRT8 6.4 Gemi ahora los asientos deportivos estaban forrados en alcántara tenía acabados tipo fibra de carbón y fascias deportivas no hubo cambios en la gama mexicana del 300 hasta el 2015 cuando tuvo un rediseño con nuevas fascias y luces traseras además el interior tenía nuevos diseños y cambiaba la palanca de transmisión por una nueva perilla giratoria ahora las versiones eran 300C Premium con motor V6 y SRT8 Gemi para el 2016 solo se ofreció una versión 300C Luxury aunque con opción a motor V63.6 o V8 5.7 desde entonces y hasta el 2021 no hubo cambios en la gama del Chrysler 300C en México a pesar de que en Estados Unidos había variantes 300, 300S y 300 SRT desafortunadamente la vida de este auto está terminando y para este segundo semestre del 2022 el Chrysler 300 ha desaparecido de la gama de Chrysler en México mientras que en Estados Unidos se ha anunciado que el 2023 será el último año modelo de este auto y se despedirá con una edición especial de 2200 unidades colores especiales, nuevas fascias y el motor V8 5.7 con un aumento de potencia hasta los 485 caballos de fuerza como dato adicional a pesar de que para esta generación LD se descontinuó la carrocería vagoneta el Chrysler 300 si tuvo representación en Europa al menos entre 2011 y 2014 cuando fue comercializado como el Lancia Zema y contaba con motores V6 tanto el Pentestar 3.6 como un Diesel 3.0 que después sería conocido como el Eco Diesel bien, el día de hoy tenemos un Chrysler 300C del año 2012 que es esta segunda generación pero antes del rediseño y como es el 300C es el que tiene el motor V8 5.7 siendo así pues es el 300C más equipado en donde tenemos todo eléctrico es decir, vidrio, seguros y espejos obviamente, asiento del conductor y del pasajero también de accionamiento automático el del conductor tiene dos memorias y además tanto el volante como los pedales también tienen ajuste eléctrico para que cualquier tipo de conductor pues pueda tener una posición de manejo adecuada en este auto las luces son de accionamiento automático también y en cuanto a materiales pues encontramos lo mejor que podría ofrecer FCA en estos años volante forrado en piel con combinación de un acabado tipo madera un acabado plástico también pero que simula el aluminio pulido y a pesar de que en las puertas tenemos plástico es plástico de un tacto bastante suave eso sí, la vista la verdad es que no es de las mejores pareciera que es un plástico duro pero bueno, al tocarlos sentimos que sí es más suavecito ahí también hay combinaciones con tipo madera y tipo aluminio pulido en la parte del reposabrazos hay un acabado en tacto piel de muy buenas sensaciones otra raya de tipo aluminio pulido y en la parte baja ahí sí tenemos plástico duro pero la verdad es que no desentona con la vista de la parte superior en la parte superior del tablero también plástico de tacto suave aunque en las partes más bajas pues ya es un poquito más duro todo combinado otra vez con tipo aluminio pulido acabados tipo madera en la consola central hay un gran acabado en esta imitación de madera oscura y los asientos que también tienen un tacto suave en tacto piel la verdad es que de las mejores pieles o tipo piel actuales que hayamos probado los asientos tienen calefacción y ventilación de dos niveles en ambos casos el volante también tiene calefacción por cierto y las comodidades pues no paran ahí porque hablando de espacios de almacenamiento al centro tenemos un par de portavasos de buen tamaño bastante profundos y que además tienen también calefacción y enfriamiento digamos para cualquier tipo de bebida que tengamos aquí si tenemos un café pues podemos calefacción para que se mantenga durante más tiempo caliente si tenemos un refresco pues podemos enfriarlo para que para que sea pues más refrescante en la consola central también tenemos una pequeña charolita para poner ahí pues tal vez un celular quepa bastante bien y en la parte frontal donde a lo mejor esperaríamos un cenicero en autos más antiguos pues ahí tenemos una conexión de 12 volts sí pero más bien como espacio alfombrado para tener también un teléfono celular o un reproductor de música hablando de la música tenemos un sistema de infotenimiento Uconnect de las versiones anteriores del Uconnect eso sí pero de bastante buena respuesta tenemos mapas integrados con navegación tenemos conexión bluetooth con nuestro teléfono celular podemos también reproducir música desde el CD una tarjeta de memoria SD mediante conexión auxiliar o conexión USB entonces la verdad es que bastante bastante completo además ahí también podemos manejar nuestro sistema de ventilación todo lo que tiene que ver con el climatizador que es de dos zonas para conductor y pasajero también lo podemos manejar desde la pantalla pero para quien prefiere los controles físicos también tenemos controles físicos para controlarlo independientemente de la pantalla en la que estemos en el sistema de infotenimiento entonces como creo que siempre lo ha sido el sistema Uconnect de los mejores que hay e incluso al día de hoy la respuesta es muy buena bastante expedita por otro lado el cuadro de instrumentos ahí sí se ve un poquito más desactualizado porque estamos acostumbrados a los productos de Stellantis en donde ahora tenemos grandes pantallas y en este pues tenemos cosas más analógicas un tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha con sus respectivos medidores de temperatura refrigerante y de nivel de combustible y el centro a pesar de que tenemos una pantallita muy configurable es una pantalla monocromática con fondo negro pero ahí sí podemos ver datos desde computadora de viaje nuestro ahorro de combustible como lo llama aquí el control crucero adaptivo que por cierto tenemos control crucero que automáticamente mantiene la distancia con el auto de enfrente y si se llega a detener completamente también se detiene y también podemos ver ahí pues un velocímetro digital información del viaje, digamos nuestros odómetros de viaje información de la presión de las llantas y algunos otros datos más interesantes o más útiles como la temperatura refrigerante temperatura del aceite, presión del aceite del motor temperatura del aceite de transmisión y pues si el vehículo necesita algún tipo de servicio o algo así entonces les digo muy configurable aunque al día de hoy pues esa resolución de pantalla monocromática ya se ve bastante anticuada ahora en el volante tenemos tanto los controles para esa pequeña pantallita como para nuestro control crucero de velocidad adaptivo que ya les comentaba y aunque pareciera que no tenemos controles de audio si los tenemos en una posición también muy típica de los productos de Chrysler de estos años con botoncitos detrás del volante en donde podemos ajustar el volumen del audio cambiar la fuente de donde estemos escuchando o adelantar o atrasar pues lo que estemos escuchando además de eso pues tenemos cosas más normales digamos como espacios de almacenamiento en las puertas por ejemplo un espacio específico para botellas eso sí y una charola de buen tamaño para poner objetos personales al centro además de nuestros portavasos con tapita tenemos una guantera que está forrada también en tacto piel aunque desafortunadamente no tiene ajuste longitudinal pero lo que sí tiene es muy buen espacio para llevar objetos personales en la parte superior digamos tenemos un espacio específico para monedas y llevar ahí tal vez nuestros pases de estacionamiento o algo así que se puede recorrer para la parte frontal o trasera de esta guantera y más abajo tenemos una pequeña charolita como para poner pues aparatos electrónicos o algo así porque ahí están les digo nuestras conexiones usb auxiliar y otra de 12 volts para cargar cualquier tipo de electrónicos y además pues tiene un par de charolitas como para llevar pequeños objetos una caja de pañuelos de papel pequeña cabe ahí sin ningún problema aunque una caja de pañuelos de papel grande es la que cabría en nuestra guantera principal una guantera muy muy grande alfombrada en este como terciopelo sintético y además tenemos espacios específicos en la parte superior para nuestros papeles y otro pequeño cubículo ahí pues para llevar lo que queramos la verdad es que muy práctico al menos en esta parte frontal del auto porque incluso en la parte superior también tenemos espacios de almacenamiento tenemos espacio para nuestros lentes en una consola superior en donde además de nuestras luces de cortesía digamos también tenemos los controles de nuestro techo solar que no es un quemacocos simple como tal digamos que solo cubra los escupantes delanteros digamos sino que es un techo prácticamente panorámico podríamos decir que casi toda la cabina está beneficiada de este techo pues que nos da no solo más luz sino que también puede abrirse y pues darnos una brisa bastante agradable acá adentro la verdad es que en cuanto a sedanes creo que no hemos visto ningún otro que tenga un techo solar tan grande además de algunas curiosidades interesantes como nuestro reloj muy clásico muy de auto lujoso antiguo no tenemos mucho más acá adelante así es que ahora pasemos a las plazas traseras en las plazas traseras de este 300C encontramos tanto el mismo tipo de acabados que al frente con el plástico suave en la parte superior los acabados tipo madera y aluminio pulido en las manijas por ejemplo el reposabrazos también está forrado en tactopiel todo la verdad es que muy bien integrado con las puertas delanteras incluso los espacios de almacenamiento son bastante buenos acá atrás espacio para botellas en las puertas otra pequeña chorrita si más pequeña que la del frente pero tenemos espacio para objetos personales tenemos revisteros detrás de los asientos delanteros que también están forrados en tactopiel y al centro tenemos un reposabrazo central otra vez en tactopiel que tiene un par de portavasos que tienen iluminación incluso y una pequeña guanterita tal vez para llevar ahí aparatos electrónicos la verdad es que muy cómodo y muy práctico en la consola central tenemos salidas de aire acondicionado no tenemos controles del aire acondicionado pero bueno salidas para el aire acondicionado y estos asientos traseros también tienen calefacción de dos niveles entonces lo podemos controlar aquí también en esta consola central el botoncito que tenemos en medio arriba de nuestra conexión de 12 volts es el que utilizaremos para bajar o subir la cortinilla trasera que tiene este auto pues no sólo para cubrirnos un poco del sol sino también para tener más privacidad un detalle muy de auto premium y que se siente que está hecho como para un auto que realmente sea para que nos manejen y no manejarlo como tal eso sí también se puede manejar esta cortinilla desde el sistema de infotenimiento pero se entiende que pues es más para que los ocupantes traseros decidan si quieren o no esa privacidad ahora el espacio la verdad es que es bueno muy bueno para piernas este asiento está prácticamente completamente echado hacia atrás y tengo muy buen espacio para piernas y rodillas pero el de cabeza sufre un poquito porque tenemos este techo solar ahora aún así personas de unos 70 a 75 no creo que tengan problema viajando acá atrás y además tenemos cabeceras que en las partes laterales no son de ajuste de altura se entiende que es un asiento muy alto como para que ya cualquier persona pueda viajar acá atrás con su cabeza protegida y los asientos que están forrados en el mismo tipo de tactopiel que al frente pues son bastante suaves muy muy cómodos la verdad es que como prácticamente sólo los americanos pueden hacerlo eso sí la verdad es que solamente dos personas van a poder viajar acá atrás cómodamente porque la persona que se teóricamente se pueda sentar al centro pues va a llevar los pies bastante separados con este túnel de transmisión que tenemos al centro entonces este espacio central más como para niños o para sillas de bebé porque eso sí tenemos anclaje 6 o fix para sillas de bebé en esta parte trasera hablando de seguridad esta versión 300C contaba con 6 bolsas de aire control de estabilidad y tracción y frenos ABS además de algunos añadidos interesantes que incluso el día de hoy es difícil de ver como monitoreo de punto ciego y el control cruceo de velocidad adaptivo que ya hablábamos además de sensores de estacionamiento y cámara de reversa además de eso el espacio de la cajuela era bastante grande con espacio para llevar dos maletas de tamaño grande de esas de 25 kilos sin ningún problema y si no fuera suficiente aún así podemos ampliar el espacio de la cajuela reclinando los respaldos de los asientos en configuración 60-40 la verdad es que también muy práctico en la cajuela y además tenemos ganchitos como para amarrar cosas que no queramos como que vayan rebotando por la cajuela y ganchitos también para poner ahí pues a lo mejor nuestras compras nuestras bolsas de las compras entonces la verdad es que muy bien muy práctico un sedán que no sólo es vista sino también pues un sedán amplio cómodo y hasta familiar podríamos llamarle pero ahora vamos a pasar a manejarlo a ver cómo se siente ese motor V8 5.7 y qué tal se mueve este Chrysler 300C bien manejando este 300C y las primeras impresiones a baja velocidad son de un auto muy cómodo sí pero con digamos un tacto un poquito más firme de lo que vimos por ejemplo en un Lincoln MKZ que manejamos hace poco la suspensión posiblemente por los rines de 20 pulgadas se siente más bien firme absorbe eso sí las imperfecciones en camino sin ningún problema pero hay algunos otros detalles como por ejemplo la dirección que incluso a bajas velocidades se siente también firme no se siente como tan asistida como autos más modernos y que pues si son amantes de la conducción posiblemente les gusten más estas sensaciones que pues una dirección electricidad que es de esas que prácticamente no nos dan nada de información de lo que pasa con las ruedas o hacia dónde estamos girando entonces la verdad es que en ese sentido digamos que se siente de la vieja escuela pero lo que no puede esconder eso sí es como la gran masa que tiene se siente un auto grande desde que nos subimos es un auto muy amplio pero también digamos que el espacio que ocupa en la calle pues sí se siente más más proveniente que cualquier otro otro auto pues compacto mediano a una velocidad citadina el V8 5.7 la verdad es que ni siquiera se escucha ni en ralentí se siente demasiado ronco o brusco con que acariciemos el acelerador se mueve el auto no se siente eso sí en ningún momento una falta de torque para mover la gran masa del auto la visibilidad también sorprendentemente buena para ser un auto de estos años y de este tamaño hacia el frente por las líneas como rectas casi podemos dominar en donde acaba el auto y si no pues como ya lo comentamos tenemos sensores de estacionamiento tanto delanteros como traseros los espejos retrovisores son grandes y cuadrangulares entonces podemos dominar lo que pasa detrás de nosotros y tenemos monitoreo de punto ciego también un gran añadido y hacia atrás a pesar de que como que la inclinación del cristal es bastante pues al menos por el espejo retrovisor podemos dominar lo que pasa detrás de nosotros eso sí ahí si no vamos a poder ver donde acaba el auto tenemos una cajuela bastante larga pero pues la cámara de reverso obviamente nos va a ayudar en situaciones de espacios reducidos incluso con la cortinilla puesta tenemos buena visibilidad hacia atrás entonces a pesar del tamaño es un auto que no es difícil de dominar sorprendentemente les digo y ya acelerando un poco más la verdad es que llegar a velocidades de vía normal 60 u 80 kilómetros por hora lo hace sin ningún problema de hecho en una cabina de lo mejor y sonarizada que hemos visto no se escucha el motor no se escuchan las ruedas ni siquiera ruido de aire la verdad es que bien bien cómodo todo el manejo a cualquier velocidad de este auto entonces definitivamente se siente un auto que se puede comer las millas o los kilómetros sin ningún problema velocidad de carretera legal 110 kilómetros por hora llegará sin siquiera esforzarse y todavía tenemos mucha más potencia pues por si queremos hacer algún rebase o algo así una incorporación a vías rápidas ya hemos sentido este tipo de potencia en otros vehículos de grupo FSA lo que hoy es Stellantis como la Grand Cherokee que también pueden ver el video aquí en la parte superior pero definitivamente este 300C tiene un toque mucho más elegante mucho más digno digamos incluso el Charger SRT que probamos si es mucho más emocionante con la aceleración es más inmediata digamos este sí tiene un tacto de auto de lujo como ya prácticamente no existe en el mercado de hecho pues sí como les decía en la introducción el próximo año va a ser el último año de este auto y pues para los que nos gustaban este tipo de sensaciones de autos grandes pero digamos con una estética más clásica pues va a ser un triste adiós con eso en mente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con tus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto hasta entonces que nos vemos en el próximo video y además en un próximo video en el próximo video y además más en el próximo video y además